A los activistas del chavismo, a los integrantes del gran polo patriótico, ven también aquí a decirles, mira que yo soy solidario con ustedes, Maduro le ha hecho muchísimo daño, no solamente al país, no solamente a la oposición, Maduro está a punto de acabar con el gran polo patriótico, y no se trata solamente porque los haya conducido a su derrota más grande de toda la historia, que fue la del 5 de diciembre, no es solamente porque después de esa derrota haya reducido aún más su influencia hasta el punto de que 8 de cada 10 venezolanos hoy rechazan al chavismo, no, es que de hecho, en la vida concreta de las instituciones, Maduro se dispone a ilegalizar los partidos que forman parte del gran polo patriótico, a ilegalizar los partidos que forman parte del aliento oficialista, a ellos, a nuestros hermanos del Partido Comunista, a nuestros hermanos de redes, a nuestros hermanos del PPT, a nuestros hermanos que están en este momento dispuestos incluso a pasar a la clandestinidad, a esos hermanos nuestros, decirles, aquí está un sector grande mayoritario venezolano dispuesto a pasar por encima de esas absurdas disposiciones del PSJ y del CNE, y a construir en Venezuela una democracia social, una democracia de verdad, una democracia con pueblo, una democracia que sea representativa, sí, participativa también, protagónica siempre, esa democracia que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y para quienes piensen, por cierto, que el futuro va a ser complejo, que va a ser exigente, bueno, sí, tienen razón, tienen razón, el futuro inmediato va a ser exigente y va a ser complejo, pero les voy a decir una cosa, miren, con absoluta certeza, a partir de estos días se abre un periodo muy importante, quien quiera entender que entienda, quien quiera ver que vea, aquí se abre un periodo muy interesante, muy importante, porque todos los que en la oposición venezolana creemos en la construcción de unidad de pueblo con pueblo, todos los que creemos en la construcción del triunfo democrático de abajo hacia arriba, todos los que creemos en la unidad y en la solidaridad del país, nos vamos a la calle a hacer de esto.